Por favor, siéntese. Ellis Boyd Reading. Su expediente dice que ya ha cumplido 40 años de condena. ¿Cree que está rehabilitado? ¿Rehabilitado? Pues déjeme pensar. Para serle sincero, no tengo ni idea de lo que significa eso. ¿Significa que está listo para reinsertarse en la sociedad? Sé lo que usted cree que significa, hijo. Para mí solo es una palabra inventada. Inventada por políticos para que jóvenes como usted tengan trabajo y puedan llevar corbata. ¿Qué quiere saber en realidad? Si lamento lo que hice. Es así. No hay día que pase sin que me arrepienta. No porque esté preso ni porque usted crea que tendría que hacerlo. Pienso en cómo era yo entonces. Un chico joven y estúpido que cometió un terrible crimen. Y quisiera hablar con él. Me gustaría que entrase en razón. Decirle cómo son las cosas. Pero no puedo. El chico se fue hace años. Y este viejo es lo único que queda. He de vivir con eso. Rehabilitado. Es solo una palabra de mierda. Así que rellene sus formularios, hijo, y no me haga perder más el tiempo. Porque si le digo la verdad, me trae sin cuidado.